En esta lección vamos a aprender cuáles son los operadores aritméticos de Python, la suma, la resta, multiplicación, división. También veremos el operador de potencia y en qué consiste el floor division. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver cómo funcionan los operadores aritméticos en Python. Ok, entonces ya estamos aquí en Python y vamos a crear un nuevo archivo en el cual vamos a ir colocando el código necesario para esto. Bueno, vamos a hacer un programa que nos imprima el resultado de la evaluación de diferentes operaciones aritméticas. Python va a tener una serie de operadores aritméticos que tenemos que conocer y que son similares a los operadores en otros lenguajes. Bueno, desde luego vamos a tener la zumba, vamos a tener la resta, vamos a tener también la multiplicación, vamos a tener la división, vamos a tener el módulo. Después, como operador aritmético dentro de Python, vamos a tener el exponente. El exponente lo indicamos con dos asteriscos, doble asterisco, ese es exponente, y vamos a tener otro tipo de división, que es lo que nosotros conocemos como floor division, o división entera. Que la vamos a mostrar por medio de dos diagonales o la doble diagonal. Son dos diagonales juntas sin espacio, al igual que aquí tenemos dos asteriscos juntos sin espacio. Esos son los operadores para llevar a cabo expresiones aritméticas. Ok, entonces vamos a empezar haciendo algo de código. Voy a poner un comentario que diga operaciones aritméticas. Y vamos a imprimir. Aprovechamos para aprender algo más acerca de la impresión. Yo puedo imprimir algo por el estilo suma. Luego pongo coma. Y aquí una expresión que se pueda evaluar. Digamos 3 más 5. Esta es una suma con dos enteros. Luego vamos a poner otro print. Que va a ser 3.4 más 7.8. Una suma con dos flotantes. Otro print. 4 más 5.6. Un entero más un flotante. Y ya al final, bueno, pues puedo poner un print con unas rayitas. Para que me sirva para mostrar un corte o una diferencia entre las diferentes impresiones de los operadores que vamos a estar probando. Bueno, la suma es muy obvia. Vamos a salvarlo. Y le vamos a poner de nombre programa 003. Ejecutamos. Y aquí aparece suma 8. Es decir, yo tengo aquí mi cadena, coma, y luego la expresión a evaluar. Esta suma 8. Luego me pone 11.2. Y 9.6. Entonces, realmente, la suma no nos está generando nada complicado, nada diferente a lo que ya están acostumbrados a utilizar. Vamos con la resta. Vamos a poner 2 menos 7. Luego podemos poner un print. 6.5 menos 3.2. 12 menos 5.6. Y aquí está. Ok. Veamos el comportamiento de la resta. Salvamos y ejecutamos. Resta menos 5. 3.3. 6.4. No tenemos nada diferente. Ok. Entonces, vamos ahora con la multiplicación. Voy a poner 3 por 4. Luego vamos a imprimirnos en 3.2 por 6.7. Luego imprimimos 4 por 5.6. Ok. Bueno. Acá viene nuestra ejecución. Multiplicación 12. 21.44. 22.4. Está todo muy, muy bien. Ok. Ahora vamos a la división. En la división nosotros vamos a tener lo siguiente. Si los operandos que nosotros estamos utilizando son de tipo int, vamos a tener lo que se conoce como un floor division o una división entera. Es decir, que nosotros vamos a tener un resultado entero cuando tengamos los dos operadores como de tipo int. Si alguno de los operandos no es int, va a ser lo que conocemos como una división verdadera. Es decir, una división de punto flotante. Entonces, como esto es una regla importante, vamos a ponerla en un comentario. Si los operandos son int, es floor division. Si alguno de los operandos no es int, es división verdadera. Ok. Es importante eso. Bueno. Entonces, vamos a hacer nuestras pruebas con la parte de estas divisiones. Vamos a poner print, división, coma, 6 entre 2. A ver cómo se comporta. Print, 4.3 entre 2.1. Luego aquí vamos a hacer print, 7 entre 3. Y para comprobar lo que comentábamos arriba, vamos a poner 7.0 entre 3. Es decir, bueno, aquí tenemos un operando que es flotante y un operando entero. Y aquí tenemos ambos operandos como enteros. Y nos va a interesar ver cuál es el comportamiento de eso. Vamos entonces a salvar y ejecutar. Y observemos qué tenemos acá. Tenemos 6 entre 2 nos da 3 y me pone de resultado 3. Luego 4.3 entre 2.1 da 2.04 y el resto. Y ahora acá tenemos lo del floor division y la división verdadera. Como en este caso tenemos ambos operandos como entero, el resultado que me da es 2. Es decir, floor division es una división en entero. Va a ignorar la parte decimal del resultado de esa división. Tenemos 2. Y luego 7.0 entre 3, que aunque aritméticamente estos son equivalentes, desde la perspectiva de Python no lo son. Entonces 7.0 entre 3 me da 2.33. Ahora vamos a experimentar un poco. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto 6.0 entre 2.0? Ejecutamos y vean, ahora me puso división 3.0 a diferencia de lo que teníamos antes, que me había colocado división en 3. Como en este segundo caso yo tengo 2 operandos que no son de tipo entero, entonces es una división verdadera. Y por eso el resultado es 3.0. En el primer ejemplo era 2 ints, por lo tanto era un floor division y el resultado es un 3. Muy bien, entonces espero que ya empiecen a notar aquí algunas diferencias y similitudes con relación a los operandos. Bueno, vamos ahora con módulo. Ponemos entonces módulo 6, módulo 2. Vamos a experimentar un poco más y vamos a poner 7, módulo 2. 7.5, módulo 2.1. Ok, entonces salvamos y ejecutamos. Y ya tenemos aquí el trabajo de módulo. 6, módulo 2 nos da 0. 7, módulo 2 nos da 1. Recuerden que algunos lenguajes de programación consideran al módulo como una operación únicamente entera. En otros se abre un poco más y consideran al módulo como la parte del residuo de la división. En el caso de Python, la forma como se considera el módulo es como el residuo de la división. Entonces tenemos 7.5, módulo 2.1 nos da 1.2. Entonces recuerden esto, aquí pueden utilizar el módulo también con valores que no sean enteros. Perfecto, entonces nos queda explorar la parte del exponente. Vamos a nuestro código. Aquí escribí mal. Exponente. Y vamos a poner 5. Doble asterisco 3. Print 2.3 Doble asterisco 2.1 3.9 Doble asterisco Doble asterisco 2. Ok, veamos el comportamiento de exponente Esto sería 5 a la tercera potencia 2.3 a la potencia 2.1 3.9 al cuadrado Salvamos y ejecutamos Y aquí tenemos exponente 125 Muy bien Luego 5.74 Y luego 15.21 Este es el uso del exponente Muy útil Ok, nos falta el floor division Vamos a poner 5 floor division 2 Y vamos a experimentar con esto 5.0 Floor division 2.0 Y vamos a poner 5.0 Floor division 2 Para que tengamos entero con entero Flotante con flotante Flotante con entero Y bueno, si fuera una división normal El resultado es obvio, ¿no? Sería 2.5 Vamos a ver que resultados nos da Python Cuando ejecutemos Aquí está Floor division 2 2.0 2.0 Entonces, esta es la forma como trabaja Floor division A diferencia de la división normal Es como si fuera una división entera Aunque el resultado Obviamente si tenemos flotantes No los va a dar en términos De flotantes Pero el valor numérico Es equivalente a si hubiéramos hecho Una división entera Ok Bueno Recuerden que nosotros tenemos la consola Y al ser un lenguaje interpretado Yo puedo poner directamente Acá la operación que me interesa Y checar Que es lo que está sucediendo ahí Entonces, puedo experimentar Muy fácilmente Y ver Cómo se comportaría Determinado código Directamente aquí en el shell Lo cual me va a ahorrar Tiempo de experimentación Por ejemplo Otra cosa que les quiero comentar Es que Muchos de estos operadores aritméticos Están sobrecargados Para diferentes tipos Entonces, eso es algo importante Por ejemplo Si yo pongo Hola A todos Más Los De Youtube Me pone La suma de las dos cadenas Es decir Las concatena Hola a todos Los de Youtube Y el resultado Es una sola cadena Entonces Algunos de estos operadores Dependiendo del tipo Van a tener algunas sobrecargas Y otros van a tener Otras sobrecargas Entonces es algo muy interesante Y algo que les va a llamar la atención Que sucede Si yo pongo Hola Por 3 Me pone Hola, hola, hola Eso no se lo esperaban Ok Entonces Pueden experimentar Incluso ver Que funciona Y Que es Lo que no funciona Por ejemplo Si yo pongo Hola Menos A Eso no funciona En Python Esta ventaja Que nos da la consola Pues es algo Realmente muy bueno Y muy útil Porque pueden ustedes Probar rápidamente Que si puede funcionar Y que no puede funcionar Antes de colocarlo Directamente En el código Del programa Entonces Les recomiendo Que lo lleven a cabo Digamos Ahí tampoco Se puede hacer Que pasa Si multiplico Hola Por A Tiene esto sentido No No tiene Sentido Bueno Aquí me Me equivoqué Oh perdón Hola Ahora si Por A Ahí está Entonces Bueno Pueden llevar a cabo Diferentes pruebas De manera muy muy sencilla E ir checando esto Si tienen alguna duda Con relación A esta lección Por favor Dejenla en la sección De comentarios Y les quiero pedir Que le den Me gusta A este video Y me ayuden Compartiendo Este video Y mi canal En sus redes sociales Como siempre Les recuerdo Que eso me motiva A seguir creando Más material Cursos Proyectos Y muchas cosas Más Para todos ustedes Los invito Que visiten El resto del canal Me busquen En facebook Y por favor No se les olvide Suscribirse Para saber Cuando llegan Nuevas lecciones Muchas gracias A todos Y nos vemos En la próxima lección Si este video Te gustó Y te resultó útil Por favor Dale like No se te olvide Poner tus comentarios Y compártelo Con tus amigos En tus redes sociales También puedes Buscarme En mis redes sociales Para saber Cuando he colocado Nuevos videos De este Y otros temas Así como Nuevos tutoriales